hola qué tal a todos cómo están en este vídeo voy a cortar marañones aquí hay muchos árboles de marañones y cortaré algunos y me los comeré además de marañones este árbol le llaman pito esos son los pitos se comen con huevos de gallina fritos también se pueden hacer como tortas y supongo que hasta en pupusas bueno entonces bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde voy a cortar unos marañones wow aquí está uno miren ni tengo que saltar ni nada pero no no está se ve que está como maduro pero todavía le falta si lo corto así mi garganta me estará ardiendo después miren ese pero está más alto saludos a todos los que les gusta los marañones y a las que les gusta también me pareció ver que duque venidas bueno porque este pollo anda solo qué te pasa pollín porque anda solo allá va duque ah no ahí viene ahí viene ahí viene no me ha visto hey duquín vamos ven iremos a buscar marañones si buscar mangos es man manganar esto sería marañonar o algo así a ver no por esto es bonito el campo no tengo que comprar un marañón sino que si tengo un árbol vengo y lo bajo wow este lo han picado a los pájaros miren está picoteado me gusta el lustre que tienen miren aquí está el lustre a ver que hay duquín duque no creo que no te gustan los marañones ya le he dado marañones a duque y no no se los come duque vení ven duque me gusta este marañón me gusta este marañón a ver hay una canción de fondo está lejos es un vecino que tiene un musicón intentaré saltar intentaré saltar pero bajarlo no alcanzo otra vez lo tengo mira duquín mira duquín en serio no sé qué tan fuerte se va a escuchar esa canción bueno no importa la cosa es que no sé pero hay unas cosas que se llaman derechos de autor entonces si pongo un video con derechos de autor bien le quitan el sonido al video la cosa es que no hay algo en youtube que se llama monetizar los anuncios monetizar con anuncios los videos pero no no se puede pero a ver qué pasa a ver marañonín ese marañón es algo raro otro más duque bueno ya corté tres marañones vamos a ir a ver aquí con duque que hay ah miren los pollitos creo que ya los dejó la gallina así que andan solos ya saben que comer yo le voto esta cosa hey ahí anda el gavilán por ahí canta trataré de verlo vamos a ver hay que fin hay que fin un garrobo no la cámara no hay que fin hay que fin donde estás se fue se fue allá va ahí anda allá va lo ven creo que anda hambre bueno nos quedamos aquí entonces con este video les voy a enseñar un panal y también de fondo va a estar el volcán de San Miguel así que don gavilán allá anda ese pájaro se come los pollos tiernos una vez levantó vi uno un gavilán que levantó un pollo no estaba tan pequeño así que no lo logró llevar muy alto y lo tiró quizás como la altura de ese árbol de de tigüilote cuánto unos a ver 50 metros más o menos si está alto ahí en el video parece que no está alto pero si está alto entonces lo dejó caer y quedó vivo todavía está bastante grande bueno adiós amigos nos vemos en otro video adiós adiós adiós